¡Gracias! 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 ¿Quieren una galleta? ¡No! ¡Gracias! 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 Acamparemos aquí esta noche. Hola, picarona. Toma. Come estos bocadillos. Los hizo la señora Prentice. Los míos son mejores. No sé si serán mejores, pero yo los tengo que comer. Todavía hay tres horas de luz. ¿Por qué no continuamos? Aquí hay bastante agua. Y es un buen lugar. Margie prometió que lavaría mi camisa. No lo hice. No lo prometí. Dije que probablemente... Estregará la carreta, aunque no me guste. Yo me encargaré de hacerlo. Está bien. ¿Por qué no? Tu madre solía lavar diez camisas. Veinte. Y también los pantalones. Ah, pero usted no tiene diez, ¿verdad? No. Tengo una. Me la quito y es la que lavo. Hagan un círculo alrededor del arroyo. Cabalgaré durante un par de horas. Y se encuentre un paso a través de las montañas. Ahá! 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 ¡Suscríbete al caballo! ¿Tienes algo que decir? ¡No se muevan! ¡Arrojen sus armas! ¡Y ahora desátenlo! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Caminense ya, deprisa! ¡No se muevan! 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 ¡Uf! Referente al caballo, en realidad yo no lo robé. Si me interesa saberlo. No importa. ¿Es lo que pensé? ¿Por qué se detuvo? Porque no me gusta ver ahorcados. Qué gracioso. A mí tampoco. ¿Va hacia el sur? No, hacia el norte. Llevo unas personas al territorio del río Columbia. Granjeros. Gente agradable. ¿Colonizadores? ¿Acaso usted su guía? No, no exactamente. Por conveniencia me uní a ellos. Encontré a esa gente en Missouri y pensé que podría establecer una granja o un rancho, si logro comprar ganado. Preparan unos pasteles exquisitos. Le van a gustar. Aún no sé su nombre. McLaney. Glenn McLaney. ¿McClaney? Del condado de Missouri. Así es. ¿Y piensa establecerlo? En un rancho. Si encuentro ganado. Andando, los pastelillos esperan. ¡Vamos! 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 Creí que estábamos lejos del territorio Cheyenne. ¿Quién cree que usa esto? Los Shoshonis. Son peligrosos cuando se les provoca. Mataron a unos tramperos la semana pasada por sus rifles. ¿Ah, sí? ¿Sus amigos traen rifles? Ajá. ¿Saben usarlos? No. ¿Cómo llegarán a las Colinas Negras? Con suerte, supongo. Ven. Llegas tarde. Ven por tu cena antes de que Margie se la termine. Hizo frijoles, té y pastelillos. Esta vez salieron menos duros. Son los pasteles de que le había hablado. Ah, sí. Ah, encontraste un amigo, ¿eh? Sí. Andaba colgado por ahí. Ah, creo que olvidé su nombre. ¿O no me lo dijo? Cole. Emerson Cole. Usted es Jeremy Bale. ¿Glame habló de usted? ¿Usted es... Emerson Cole, de la ciudad de Kansas? Sí. Sí. Sí, le van a agradar nuestros majares. Laura. Laura, él es Emerson Cole y tiene hambre. Dale algo de comer, ¿sí? Estaba pensando en mañana. Nos ahorraríamos muchos kilómetros si continuáramos hacia el norte. El lugar hacia donde nos dirigimos está a 200 kilómetros al este de Portland, ¿no? Exacto. Está al otro lado de esa montaña, ¿no es así? Correcto, al otro lado. Bien. Tú dices que continuaremos por aquí. Y a mí me parece que sería mejor por allá. Sí, es posible. Podríamos ir por ahí, pero esa montaña con... ...hielo en la cumbre tiene más de... ...dos mil metros de altura. Y las colinas tienen más de un kilómetro. Así que subiríamos y subiríamos. Pero si solo es un kilómetro, no es mucho. Lo es cuando se va hacia arriba. Y cuando no se tienen las provisiones necesarias. Para cuando hayan terminado de establecer si construir sus casas, llegará el invierno. Así que, si no les van a enviar provisiones desde Portland, ¿qué van a comer? Creo que tienes razón. Fue solo una idea. Muchas personas tuvieron la misma idea. Y la mayoría sigue aún bajo esa nieve. Gracias. Clint, ¿en dónde estabas? En las colinas. Ah, aquí tienes. Gracias. Así es. Ha estado tomando esta comida desde que salió de Missouri. ¿Y llevando la misma camisa? Me dije que será la María, pero no puedo hacerlo si no me la da. Es fácil de arreglar. Pájaros nocturnos. Nunca antes los había escuchado. Pues... son de una clase especial. Viven en aquellas colinas. Orioles a la Roja. Sí, Orioles a la Roja del Canadá. Sí, en el Canadá. Su canto es quejumbroso. Ojalá aniden en nuestras granjas. ¿Que no les agrada? No, no. No como vecinos. Laura, ahora que la señora Prentice está hirviendo agua, ¿lavarás mi camisa? Qué inoportuno. Lo siento por la pobre esposa que le toquen suerte. ¿Solo porque quiero camisas limpias? Vamos, a un lado. Hay trabajo que hacer. Dirigiré la carreta hacia la estrella polar. ¿Dónde está? Ah, sí, ya la vi. Así mañana sabremos hacia dónde partir. ¿Así es como se viaja? Claro, pero yo no tomo la misma estrella. Mañana podría ser esa vieja que está allá. Al día siguiente me serviría de referencia a esa jovencita. Se lo diré. Es mi hermana. Linda chica, ¿eh? Sí, es agradable. ¿Es tu chica? No. Orioles a la Roja. De Canadá, ¿eh? Sí. ¿Cuántos crees que sean? Unos seis o diez. Si fuera una partida de guerra hace rato, no se habría atacado. ¿Ya te has enfrentado a ellos? Sí, un par de veces. Yo estaba con Martinson en el Lago del Este. ¡Apaguen las forbandas! ¡Y las tijeras! ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! ¡Deprisa! No te preocupes, Glenn. Yo me encargo de ella. ¡Vamos! ¡Cóbranse detrás de las carretas! ¡Deprisa! ¡Dejen de disparar a ciegas! ¡Alto al fuego! ¡No disparen hasta que vean su objetivo! Sí, es lo mejor. Hicieron eso para esconderse por el arroyo. Sí, eso creo. No los pierdas de vista. Que no desperdicien más municiones. ¿Acaso vas a ir tras ellos? Es mejor que saber que vendrán por nosotros, ¿no? No es necesario que hagas lo mismo. No es necesario que hagas lo mismo. Sí, lo sé. No es necesario que hagas lo mismo. Yo iré adelante. Tú intenta distraerlos. No es 사랑. Acaparo ¡Gracias! 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 Son cinco. Menos uno. ¡Gracias! Quédate aquí. Te enviaré un oriol. ¡Gracias! 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 Y con éste suman cinco. Haz lo que yo digo, Jeremy. Conducirás lentamente y descansarás dos horas. Sí, mi vida. ¿Has olvidado que los indios pueden volver? Lo dudo. Con indios o sin indios, quiero una marcha suave, sin saltos. ¿Has entendido? ¿Cómo sigue Laura? Recuperándose. Quiero que siga así. Buenos días. Buenos días. Respecto a esa camisa, discúlpenme. ¿Por qué? Necesitaba lavarse. ¿La encontraste? Vaya, gracias. Qué amables son con lo que ocurrió y la persecución, Jeremy. Estaba en la cubeta que usé para apagar la fogata. Temo que está algo estropeada. Sí, eso creo. Oye, debiste usar arena para apagar el fuego. Bien, Laura, en cinco o seis días estaremos en Portland. La marcha será suave y lenta. ¿Crees poder resistirlo? Creo que sí. ¿Vendrá con nosotros? No, anoche localicé una estrella diferente con una bella luz amarilla señalando hacia California. Está llena de oro y trataré de encontrarla. Lo extrañaremos. Gracias. Tómala como recuerdo, Margie. Lástima que no sigas con nosotros. No me interesan los cultivos y tampoco los ranchos. Ajá. Bien, ya nos veremos. Sí. Adelante, ¡todos! No te preocupes, Laura. Iremos despacio. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévase! ¡Muévase de prisa! ¡California queda para allá! Sí, lo sé. Podrías continuar por el oeste a lo largo del río Columbia hasta llegar a la costa. Es lo que pienso hacer. ¿Y acerca de establecerte en un rancho, estás seguro de poder hacerlo? Por supuesto. McLane, el liberal de ranchero. No lo entiendo. ¿De quién estás escapando? De un hombre llamado Glenn McLane. Pero, ¿qué pasará cuando logre atraparte? No creo que logre atraparme. Estoy seguro de que murió en la frontera con Missouri. ¿Te equivocas? Te encontrará uno de esos días. ¡Ja, ja, ja! ¿El caballero ese te conoce? No. ¿Quieres que te diga lo que pasará cuando te encuentre? Prefiero esperar y averiguarlo por mí mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡ meantquerán! ¡No, ja! ¡No! ¡No, ja, ja! No, ja! ¡Las carretas se aproximan al pueblo! ¡Jala la cuerda y déjalo sonar! ¡Sí, Capitán Melo! ¡Obedezco sus órdenes! ¡La sirena sonará hasta que estalle! ¡Hasta que reviente! ¿Qué pasó? Se reventó. Nunca debimos dejar el Mississippi. ¡Bienvenidos a Portland! Encantado de verlos, señor. Y a usted, señora. Encantado. ¿De dónde vienen? De Missouri. Supimos que hay buenas tierras por estos rumbos. Las mejores tierras del mundo. Están sin dueño y esperando que alguien las tome. ¿En qué tiempo llegaremos? Dos o tres semanas, pero yo lo reduciría a la mitad. Puedo llevar los ríos arriba hasta los rápidos en mi vapor. ¿Cree poder hacerlo? No es posible, o quizás no, pero lo intentaremos. Soy Tom Hendricks. Señor Hendricks. Soy dueño del barco, así que si nos hundimos, seré el primero en ahogarme. Soy Clint McLanning. El señor Cole. Hola. El señor Jeremy Bale. Jeremy. Mi nombre es Tom Grundy. Encantado. Soy dueño de la cantina y del único restaurante del pueblo. Muy buena comida, ¿eh? Tengo un cocinero chino. Oiga, ¿ya nos conocíamos? Hasta hoy. ¿Cómo está? Escojan su árbol y siéntense a la sombra. Están en su casa, amigos. Pónganse cómodos. Necesitamos un médico. ¿Hay alguno? ¿Algún enfermo? Nos topamos con los Shoshones y la hija de Jeremy fue herida en el hombro. Le duele mucho. Nos encargaremos de ella ahora mismo. Venga. Ese es mi barco, el Reina del Río. El Capitán Melo es el más indicado en todo el territorio de Oregon para curar una herida de flecha. Cuando está sobrio. Capitán. Capitán Melo. Tengo un trabajo para usted. Una herida de flecha. ¿En dónde fue? En el hombro. Un pedazo de punta. Sigue ahí. Si mueve el brazo, no es nada serio. Déjala en donde está. Saldrá por sí sola en poco tiempo. Adam, ¿qué diablos haces con ese silbato? Acabo de componerlo. Nunca debí dejar en Mississippi. Y en cuanto a esa flecha, déjala en donde está. Yo no soy el herido. Es una dama que está en la primera carreta. Entonces llévenla a la casa del señor Hendrix. Tomaré mis instrumentos e iré inmediatamente. Adam. ¿Sí? Una camisa limpia pronto. ¿Una camisa? Sí, no te extrañe. Puede confiar en él. Lo hará bien. Dígale a sus amigos que se pongan cómodos. Esta noche les ofreceremos una fiesta. Tendremos mucha música. Así es como damos la bienvenida en Oregon. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Cuatro mil ochocientos y doscientos son cinco mil dólares. Trato hecho, señor Hendrix. Me parece bien, Jeremy. Está pagado todo. El Capitán Melo los llevará mañana por el río. ¿Y nuestros bastimentos? Aquí tengo la lista. Harina, azúcar y sal suficiente para que pasen el invierno confortablemente. Nos los enviará lo antes posible. Recibirán todo su pedido en la primera semana de septiembre. Para ese tiempo ya habrán despejado un claro y tendrán levantadas sus casas. ¿Cree poder enviarnos algunas cabezas de ganado? Se lo aseguro. Aquí está la cabeza de flecha. Limpia y reluciente. Déjenla descansar un mes y estará lista para arar en la primavera. ¿Un mes? Es una joven muy agradable y muy bonita. ¿Ya le han escogido a su futuro marido? No. Ella es la dueña de sus sentimientos. Puedo verla. Bueno, pero solo un momento. Está en ese cuarto de arriba. Cruzando el balcón. Unos lienzos fríos le ayudarán a bajar la fiebre, señorita. Adam, retira tus sucias manos de la señorita. Le vas a extraer el cerebro si no tienes cuidado. ¿Qué? A mí nadie me dice lo que debo hacer. Sé muy bien lo que hago. Soy experto en cuidar convalescientes. Siga mis instrucciones y pronto estará bien. Laura, ¿cómo estás? No muy mal. Gracias a mi maravilloso doctor. ¿Podríamos llevarla con nosotros a su nuevo? No, la señorita debe permanecer en cama durante un mes o quizá más. El doctor Warren llegará a Portland la próxima semana y quiero que vea lo que le hice. Nos encargaremos de que todo salga bien. Pero todo un mes. ¿Por qué no? Será un honor tenerla como huésped. La tía Tilly cuidará de ella como si fuera su propia hija. Regresa a tu trabajo, Adam. Tú que sabes de cuidar jovencita. Me he encargado del Capitán Melo durante más de 40 años y yo... ¡Fuera, fuera! Se pondrá bien. Irá conmigo cuando le lleve sus provisiones en el mes de septiembre. ¿Estás triste? Sí. A veces es bueno llorar un poco. A veces también es bueno bailar un poco. A veces la cara de un hombre se agrada en la mente. Juraría que nos hemos visto antes. Si así fue, habrá sido un encuentro amistoso. Dice usted que es de Kansas. No lo dije, pero lo soy. Tomemos un poco de ponche antes de que se acabe. Mati, ¿quieres un poco? Muchas gracias. Aquí tienes. Gracias. Glenn. Gracias. ¿Podría invitarles un trago? Muy amable de su parte, Forastero. ¿Es usted jugador profesional? Así es. ¿Piensa quedarse en Portland? Así es. Siento decepcionarlo, pero Don controla a todos los jugadores que hay en el pueblo. ¿Entonces usted podría contratarme? Tengo tiempo para unas manos de póker. Oh, Glenn. ¿Ya no quieres bailar? Oh, sí. Por supuesto. No, no. Pero ahora no. Estás muy ocupado. Esperaré a que haya terminado con esto. Bien. Quizá nuestro amigo tenga deseos de bailar. Margie, te presento al señor... Trey Wilson, de San Francisco. Trey Wilson, de San Francisco. Es un placer conocerla, señorita. Soy Margie Bale. ¿Quiere bailar? Más tarde, con todo gusto. Tengo un asunto que arreglar con estos caballeros. Pues espero que pierda. Bien. ¿Alguien quiere jugar? Sí, si lo desea. Margie, no quise ser descortés contigo. Oye, esta es mi pieza favorita, ¿verdad? Sí, esa es. Pues entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos. Es un tipo apuesto, ¿no lo crees? Conozco a otros mejores. ¿Como yo, por ejemplo? Tú eres muy apuesto. Aunque ya seas un hombre mayor. Sí, claro, entiendo. ¿Me permite, señor? ¿Cómo dice? Esta pieza. Ah, sí. Sí, claro. Si usted insiste, adelante. Una. Le invito un trago. Gracias. Tres. Ahora lo recuerdo. Hubo un asesinato en Kansas, en la cantina de Trail. Usted era uno de los alguaciles de Missouri. Tomaré la mía de encima. Ya la tomó de encima. La última la tomó de abajo. Es un dos de corazones. ¡No se miente! ¡No! Eres rápido con el revólver, hijo, pero ten cuidado. Un día te matarán. ¿Estás seguro de que Trey tenía razón? Sí, hacía trampas. ¿Por eso lo mataste? ¿O sería porque él te conocía? No. Oigan, ¡tengan más cuidado con esos manzanos! ¿Estos son manzanos? Sí. Y estos son ciruelos y estos perales. Todos distintos. Tendremos la mejor fruta de este territorio. Entonces no son manzanos. He visto esos árboles desde que era niño. Son tan grandes como una casa. ¡Vamos! ¡Todos a bordo! ¡Deprisa! ¡Mévanse! ¡Que no tengo tiempo! ¡Adiós! ¿Por qué decidiste quedarte en Portland? Por un tiempo. Luego seguiré mi camino hasta California. ¿Aún buscas esa estrella? Es mejor eso y no que un hombre con una estrella lo siga uno. Sí. ¿Todos están a bordo? ¡Bien! ¡Suban al puente! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¿Prometiste que irías? ¿Lo prometiste? Sí, si tengo tiempo voy. Oye, parece que tenemos romance en puerta. Es un buen muchacho. Pero no me agrada este tal Cole. ¿Por qué no? Oí que Grondy dijo que era un vagabundo de Missouri. Muchos vaqueros andan sin rumbo durante un tiempo, pero a veces llegan a cambiar. Los de esa clase nunca cambian. Cuando una manzana está podrida, lo único que queda por hacer es tirarla a la basura. No compares a un hombre con una manzana. ¿Listos para zarpar? ¡Suelten las amarras! ¡Cuidado con la línea de flotación! ¡Todos a sus puestos! ¡Vamos! ¡Lévenos! ¿Me permite pasar? Sí, señor, pero no trate de intervenir. Ahora hay demasiadas personas que le dan órdenes a mi tripulación. ¡A media máquina! ¡A media máquina! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! Serena, no! No, no, no! No, no, no! Just... No, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! ¡Gracias! ¡Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Y por ahí querías pasar con las carretas, ¿eh? Eh, lo hubiéramos logrado. Seguro. Claro que así es más fácil. ¿Hasta dónde llegaremos, Río Arriba? A 50 o 70 kilómetros. ¿Allá empiezan los rápidos? No hay modo de que pase el barco, a menos que lo hagamos leña y lo carguemos en la espalda. ¿Seguro que no quiere que haga eso también? No digas tonterías. Pronto tendremos un paso a través de los rápidos y los barcos llegarán más arriba. Manténgase cerca de los bancos. ¿Por qué? Porque es lo más seguro. El año pasado pasé por aquí en una canoa y estuvimos cerca de los bancos. Esto no es una canoa. SR. Bien, señores. Hasta aquí podemos llegar. Bien, pero ahora puede decirte cosas. Pero las carretas rodearán las cascadas. En uno o dos días lograrán ver las tierras más hermosas que Dios haya puesto en este planeta. Es lo que siempre soñé y esperé. Una nueva nación en donde todo pueda nacer. Encontraremos un valle donde la tierra sea rica. Donde las montañas nos protejan de los vientos del norte. Utilizaremos los árboles que nos dé la naturaleza. Despejaremos una sección de los bosques. Los árboles nos servirán para construir puentes, para cruzar los ríos. Luego levantaremos nuestros hogares. Serán muy fuertes para resistir las nevadas en invierno. Habrá una sala de reunión, una iglesia y también una escuela. Más tarde comenzaremos a sembrar. Tendremos manzanas, peras. En poco tiempo ofreceremos al mundo una fruta que jamás haya visto. Todo esto es bueno. Pero de nada servirá a menos que tengamos alimento para resistir el invierno. Ya he visto formarse nubes de hielo en esas montañas. En pocas semanas empezará a nevar. Eso es malo. Muy malo. ¿No hay noticias de Portland? Nada en absoluto. Creí que las provisiones iban a llegar en la primera semana de septiembre. Yo también. Y ya estamos a mediados de octubre. Ya está a punto de terminarse la harina. Dentro de una semana ya no habrá tocino ni frijoles. Y dentro de dos no quedará nada. Entonces la situación es desesperada. Ustedes no deben preocuparse. Tienen mucho trabajo que hacer. Probablemente el capitán Melo tuvo algún problema con su vapor. Pero Hendrick ya debería habernos avisado. Creo que debemos ir a Portland a investigar qué es lo que pasa. Estoy preocupado por Laura. Y una noticia. Nada. De acuerdo. Saldremos de aquí mañana por la mañana. ¡A ponir al policía! ¡Hola! ¡Esta maconera se la dará a los cerdos! Ojalá tuviera un par de cerdos. Algún día encontraremos un paso a través de las montañas. Y así nos ahorraremos una semana o diez días de viaje a Portland. Sí. Pero si no logramos hacerlo, tendrán que buscarnos bajo tres metros de nieve. Sí. Este es un buen territorio, Glenn. Estamos de acuerdo. Espero que lo conservemos así. Missouri y Kansas eran así cuando llegué allá. Limpio, puro. En cuanto llega, el hombre echa a perder la naturaleza. No dejemos que esto pase aquí. ¡Adiós! 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 Oye, ¿dónde habrán salido esos patas? No lo sé, pero no me gustan. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Capitán Melo! ¡Está a bordo! ¡¿Quién me habla?! ¿Cómo estás? Hace meses que no te veo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde has estado? Aquí, anclado en el muelle. ¿Adam? ¿Sí? Tengo otra botella de whisky. Tenemos compañía. ¿Y de dónde quiere que la saque? La otra que quedaba ya se la terminó. No. No debimos salir de Mississippi. Sí, señor. Nunca debimos salir. Suban a bordo. Les conseguiré un refrigerio. Capitán, ¿qué le ha pasado a este pueblo? Oro, eso es todo. Un tonto fue a las colinas y encontró pepitas. El pueblo se volvió loco desde entonces. ¿Qué hay de nuestras provisiones? Ahí las tiene apiladas en el muelle. Los caballos están allá, junto con el ganado. ¿Y por qué no los llevó el mes pasado? Órdenes de Hendrick. Será mejor que vayan a verlo. Precisamente es lo que voy a hacer. Mientras tanto usted prepare su barco. Necesitamos esas cosas con urgencia. Las cargaremos ahora mismo. Explicaré lo que pasa. ¿Ven el precio que está ahí? Es lo que costaba la harina cuando la compraron la primavera pasada. ¿Y ahora ven esto? Es lo que ha subido. Pero es nuestra harina. Pagamos por ella. Era su harina. ¿Alguno de ustedes quiere ganar un dólar? Cinco dólares. Pagaré diez dólares a cada uno por una hora de trabajo. Y una botella de whisky. Y una botella de whisky. Trato hecho. Suban todo esto al barco. También los caballos y el ganado. No se opone, Capitán Melú. Trato hecho. Jamás deshecho. Gracias. Eh, eh, Glenn. Busca a Laura, por favor. ¡Vamos, muchachos! No podrá enfrentarse a Hendrick. No lleva pistola. ¿Quiere usted una? No, gracias. No. 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 Es un caballo cansado. Oye, Trey. Que yo tome tu lugar. Parece que tu estrella se convirtió en una olla de oro. Sería mía si hubiera llegado primero, pero como lo hice tarde, estoy trabajando para Hendricks como su administrador. Qué cambio. Hola, Trey. Hola, ¿supo lo del descubrimiento del oro? Sí, lo supe. ¿Y cómo están todos? Sin novedad. ¿Y Jeremy? Jeremy, está bien. ¿Y su hija? ¿Cómo se llama? Vamos, Trey. Tú conoces muy bien. No, hombre. Se llama Margie. Y está más hermosa que nunca. Probablemente se casará con alguno de los veinte jóvenes que se lo han propuesto. Ah, ya, eso está muy bien. Sí, es una linda chica. Si me interesara el matrimonio, no mezcles el matrimonio con el juego. Es mal negocio. Encárgate de esto. Vamos a tomar un trago. Hasta luego, Trey. Hasta luego, Trey. Dos whiskeys. ¿Cómo está Laura, su hombro? ¿Sano por completo? Está bien. Se encarga de pesar el oro para Hendricks. 59 onzas. Le faltan unos granos. Es la única persona en el pueblo en quien se puede confiar. Vaya, saludos. Gracias. 1240 dólares. ¿Cómo los quiere? ¿Credito o moneda? Dame fichas de crédito, señorita. ¿Por qué no deja un rato la caja y me ayuda a gastarlos? Déjese de tonterías. Largo de aquí. Vaya a emborracharse. Parece que vas ganando reputación. Algunos piensan que soy tan rápido como ese vaquero de Missouri. ¿Cómo se llama? ¿Maclany? Un amigo tuyo, querida. ¿Laura? En un momento estoy con ustedes. Bradley, tome mi puesto, ¿quieres? ¿Cómo están por allá? Estábamos preocupados por ustedes. ¿No es cierto, Cole? Todos estamos muy bien. Le estaba diciendo a Trey que... Margie ha recibido varias proposiciones de matrimonio. La señora Prenti se encarga de la escuela. Y tu papá se pregunta por qué has permanecido tanto tiempo aquí. Y yo también. ¿Puedes decirle que...? ¿Y la que te agrada estar en Portland? Que la vida en un rancho es muy divertida. Francamente, no la culpo. Y por lo tanto, no regresarás con tu padre. No, Glenn. Me gusta estar aquí. Es emocionante. He tenido maravillosas experiencias. Es mejor que le digas a papá que me quedaré aquí. Sí, pero se lo dirás tú personalmente. Está en el muelle con el capitán Melo. Deberás hacerlo cuanto antes. ¿Tenías que decírselo algún día? Te pregunté si era tu chica. Es cierto, lo hiciste. Espero que no te moleste. No. ¿Dónde está Hendrix? Yo te llevaré. No te molestes. Será mejor que vuelvas a tu trabajo. Si lo prefieres. Le costará 850 dólares en efectivo. Ha vuelto a elevar los precios. Tómelo o déjelo. Mañana costará mil dólares. La próxima semana no lo conseguirán a ningún precio. Es el último cargamento que se envía este invierno. Lo tomaremos, pero es un robo. Vamos, Isaac. Hola, McLennie. ¿Cómo van las cosas con los colonos? Muy bien, pero la comida se acaba. Nos preguntamos por qué no nos ha enviado las provisiones. Tuvimos algunos problemas en San Francisco. Tan pronto se arregle en el salgo el envío. Ah, ¿y cuándo será eso? En dos o tres semanas, un mes a más tardar. Ya hay mucho hielo a lo largo del río. En un par de semanas se habrá congelado. No se preocupe, si eso pasa enviaré la mercancía por tierra. ¿Qué pasará si nieva en las montañas? No discuta conmigo. Si no está satisfecho con el trato, le devolveré su dinero. No me interesa el dinero. Pero quiero las provisiones que están en el muelle. Es nuestra comida. Envíela de inmediato. No me diga lo que debo hacer. Tengo quien me dé más de 50 veces lo que pagó por esa comida. En oro. ¿Ha entendido? En oro. Aquí están sus billetes. Devuélvame el recibo. Escúcheme. Firmó un trato y tendrá que cumplirlo. Más de mil personas dependen de esa comida. Se les viene el invierno. ¿Qué espera que hagan? ¿Que perezcan mientras usted alimenta a un puñado de borrachos? Ese es su problema. Sí, ya sé que es mi problema. Usted es el tipo que estaba buscando. Necesita más hombres para cargar. No, claro que no. Contrató a Shorty, a Red, a Tommy, a los demás. Yo puedo trabajar tanto como yo. Déjeme en paz. ¿Quieres al Reiner del Río? Sí. No se equivocan. No, está borracho. Claro, están subiendo el ganado, las cajas y los barriles. Yo quiero mis 10 dólares y una botella de winston. ¡Fuera! Usted no va a ninguna parte. Detrás de ti. ¿Tienes algún problema? Eso creo. ¿No le viste herido, Leno? ¿Y ahora qué? Regresaré al muelle. ¿Vienen conmigo? Sí. No hay otra salida. ¡Daténganlos! ¡Tiren las guitarras! ¡A los caballos! ¡A los caballos! ¡A los caballos! ¡A los caballos! ¡Volvimos! ¡A los de la palacina! ¡Volvimos! ¡Las casas! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡A la palacina! ¡Vamos! ¡Venla! ¡A la palacina! ¡Vamos! ¡A la palacina! ¿Estás seguro de que quieres venir? Ah, pues ahora me lo preguntas. ¡No vas al parque! Iremos hasta lo rápido que ahí nos liquidaremos. Quiero darle las gracias, Capitán Melo. ¿Por qué? Por sacarnos de ese problema. ¿Problema? No vi que pasara nada. Todos los días ocurren cosas así en el Mississippi. ¿Verdad, Adam? Sí, pero entonces éramos jóvenes. Solo se requiere pensar un poco. Eso es todo. Entonces comienza a hacerlo, Capitán. Hendrick y sus hombres se dirigen a los rápidos por la ribera. ¿Podremos pasarlos? ¡Imposible! Llegarán tres o cuatro horas antes que nosotros. ¿Tiene alguna gargling? Creo que sí. Ah, gracias por el revólver. ¿Querés poder andar sin él? Lo intentaré. ¿No habló Laura contigo cuando subió al barco? No me dijo nada de él. Creo que piensa que Cole será un buen esposo. Y tal vez tenga razón. Ah, no tiene razón. Esos tipos nunca cambian. Espero que te equivoques, Jeremy. Lo deseo de todo corazón. Capitán Melo. ¿Capitán? ¿Puede llevar el barco hacia los bancos? Claro que sí, pero aún nos faltan 30 kilómetros para llegar a los rápidos. Lo sé, pero vamos hacia allá. ¿Adam? ¿Sí, señor? Vamos hacia la orilla, pero con cuidado que no quiero ni callar. ¿Qué haremos cuando lleguemos a la orilla? Desembarcaremos. ¿Y luego? ¿Recuerdas que dijiste que buscaríamos un paso por las montañas? Pues eso haremos. Señorita Laura, aquí tiene un saco del Capitán Melo. Con esto no tendrá frío. Gracias, Adam. Gracias. Con cuidado, muchachos. ¡Cuidado! Vamos, denos una mano. Cuidado con estos trabajos. ¡Deprisa! Despacio, pa. Oye, qué bonito traje. ¿De dónde lo trañaste? Adam y yo lo conseguimos. Una parte de aquí y otra de allá. ¿Te gusta? Mucho, especialmente en la gorra. Ja, 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 ja. ¡Dip! 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 Bien, ya hemos terminado. Así que nos debe otros 10 dólares, o mejor dicho, 20. ¿Y la botella de whisky? Ese fue el trato, ¿verdad, Shorty? ¿No se va a echar para atrás? En eso fue en lo que quedamos. Recibirán su paga cuando lleguemos al campamento. ¿Saben conducir estas carretas? No iremos más allá de la montaña, ni conduciremos las carretas. Creí que querían ir al campamento minero. Pero no por la montaña. Tan pronto tengamos las provisiones, iremos con los mineros, pero no con ustedes. Les diré lo que voy a hacer. Ustedes nos ayudarán a llevar estas provisiones a los colonizadores, y me encargaré de que cada uno reciba 300 o 400 dólares en alimentos, lo suficiente para pasar el invierno. ¿Y si decimos que no? Rompió mi pipa. Lo hizo otra vez. La ley no dejará que se salga con la suya. Igual ley. Trato hecho. Vamos con ustedes hasta el campamento, y nos darán provisiones. Ajá. Entonces, manos a la obra. ¡Vamos! Veo que están listos para partir. Les deseo mucha suerte, y espero que lleguen antes de que comience a nevar. ¿Cómo agradecer los inmensos favores que recibimos de ustedes? No hay nada que agradecer, muchacho. Es un placer servir a tan agradables personas. Más allá de esas montañas, viven casi 100 personas. 100 personas que no podrán sobrevivir sin la comida. Gracias en su nombre. No ha sido nada. Olvide el asunto. Adam, ven a despedirte. Adiós, señor. Adam cuida mucho del viejo Capitán Melo. Lo haré, señor, pero ahora, ¿a dónde vamos? Volveremos a Portland, y más tarde saldremos de ahí. Pero, ¿a dónde, Capitán? Ay, nunca debimos dejar el Mississippi, Adam. Era mejor que volvamos allá. Les tomará un buen rato llegar hasta allá. Oh, tenemos tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad, Capitán? Todo el tiempo del mundo. Y si volvemos... Imagínate ver de nuevo Natchez, Mobile, New Orleans... ¡Ah, los viejos indios! ¿Podrás guiarlas? Perderemos algunas, pero lo intentaremos. Bien, entonces en marcha. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vá! 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 Me gustaría bajar a estirar las piernas. Sí, eso es lo que quiero. No te detengas, Jeremy. Hay que continuar. Estamos rendidos. ¿No podemos descansar? Hemos venido forzando la marcha desde esta mañana. ¿Cuánto tiempo seguiremos así? Solo mientras haya luz de día. Debemos continuar. ¡Vamos! No nos detendremos. Continúen. No acamparemos. Ahora no. ¿Por qué no? Tengo hambre. ¿Quiere que Hendrix y sus hombres se sienten a comer con ustedes? ¡Continúen! Creí que lo habíamos perdido en el río. Así fue, pero tiene razón. Tan pronto Hendrix descubra que nos apartamos del río, nos buscará. ¿Y luego qué? Pues no lo sé, pero pronto lo sabremos. Parece que estamos huyendo de Hendrix. Sí, eso creo. ¿Qué pasará cuando nos encuentre con ellos? Parece que se entablará una buena pelea. ¿Vas a estar en ella? ¿Tú no? No, señor. No voy a arriesgar mi vida cruzando esas montañas, llevando comida a los colonos, solo por un mentrugo. Tienes razón, pero no llevaremos las provisiones a los colonos. ¿Cuándo nos revelaremos? Ya te avisaré. Dile a los demás de nuestros planes, pero diles que cierren el pico. ¿Dónde piensas que pasemos la noche? Cerca de la ribera. Hay una pequeña planicia que puede servirnos. ¿Alguna noticia? Sí, todas malas. Hendrix y sus hombres han llegado al segundo banco que está junto al río. ¿Cuántos son? Treinta o cuarenta. No me detuve a contarlos. ¿Cuánto tiempo crees que tengamos? Dos horas. Luego nos alcanzarán. Ajá. Hay un pequeño cañón hacia la izquierda. Al final hay una caída de agua. Lleven allí el ganado y espérenme en las caretas. Sí. Hágan un círculo cerca de la cascada, Jeremy. ¡Vamos! ¡Que se enganchen pronto los caballos! ¡Que hay un espacio grande entre carreta y carreta! Esto no me gusta. Dos o tres hombres en aquel risco pueden aniquilarnos fácilmente. No me importa luchar contra Hendrix, pero ¿por qué darle tantas facilidades? Cole tiene razón. Un par de buenos tiradores en aquel risco y nos acabarían. Sí, eso es lo que pensé. Bien, vamos a encender una fogata y preparar buen café. Ahí están esos bandidos. Prepárense a atacar. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Está bien! ¡Con esto es suficiente! ¡Déjenlos ir! ¿Por qué? ¿Si no lo sabes, no puedo explicártelo. Si no lo sabes, no puedo explicártelo. Qué lástima. Recuerdo que era un chico simpático. Lo era. Hasta que descubrió oro. ¡Hola! ¡Hola! Parece que tenemos compañía. Nos alegra vernos. Creímos que Tom Hendrix nunca nos enviaría nuestras provisiones. Sí, otra semana y la nieve bloqueará el camino. Los muchachos del campamento los están esperando. No vamos al campamento minero. ¿Entonces no es nuestra comida? Temo que no. Es de unos colonos que se establecieron al otro lado del río. Vamos hacia allá. ¿Y nuestros alimentos? Hendrix nos prometió que llegaría esta semana. Le pagamos diez veces su valor. Hendrix ha muerto. ¿Y nosotros qué? No soportaremos el invierno sin alimentos. Lo siento. Le daría de los nuestros, pero nosotros tenemos que tirar hasta la primavera. ¿Qué vamos a hacer? Lo mejor es que vayan a pasar el invierno a Portland. ¿A Portland? ¿Sabe lo que perderíamos? Podemos sacar un millón de dólares en oro antes de la primavera. Y no vamos a desperdiciarlos. Les diré lo que vamos a hacer. Les pagaremos por esas provisiones diez veces más de su costo en pepitas de oro. ¿Oyeron bien? Les garantizo que recibirán cien mil dólares por lo que llevan en las carretas. Es una gran oferta. Sí, una gran oferta. Pero nuestra comida no está en venta. ¿Por qué no? Porque es más importante que el dinero. Significa una nueva vida para cien personas. Supongo que no van a entenderme, pero no cambio por dinero las vidas humanas. ¿Seguro que no va a cambiar de opinión? Nunca cambio de opinión. Eso ya lo veremos. Muy bien, hay que continuar. ¡Vamos! ¡Sigamos cuesta abajo hasta la próxima barraca! ¡Vamos! 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 ¡Dame una mano con esto! ¡Sí! ¡Sujétenlo! ¿Ya la quitaste? ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¿Listos? ¡Levantenla más y eliminaremos a tres! ¡Aguas! ¡Más! 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 ¡No intentes nada! ¡Sí! ¡Vamos a llevar a las provisiones a esos mineros! ¡Gren! ¡Más! 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 ¡Ahora todo será diferente! ¡Vamos! ¡Levantenla! ¡Y ustedes! ¡Vamos! ¡Ayuden con la carreta! ¡Muevanse! ¡Sáquen de ahí a Jeremy! ¡Deprisa! 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 ¡Muevanse! ¡Con cuidado! ¡Eso es! ¡Ahora levántenla! ¡Más! ¡Más! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡¿Está fuera? Sí, gracias. Olvídalo. ¿Qué piensas? Por la mañana llegaremos a la nieve. Un día más y alcanzaremos la cumbre. ¿Cómo sigue tu padre? Está durmiendo. Glenn, él aún no confía en Cole. Tiene ideas tan anticuadas. Piensa que el hombre que actúa mal seguirá actuando mal. ¿Y no estás de acuerdo? No. Cualquier hombre puede cometer un error. Es parte de nuestro espíritu. Pero cuando conoce a una mujer y se enamora de ella... Ya sé a qué te refieres. ¿Y tú piensas así? ¿Que el hombre puede cambiar a algunos hombres? Sí, así pienso. Se lo dije a Jeremy. Gracias, Glenn. Buenas noches. ¿Cómo está el viejo? Dormido. Es un tipo duro de pelar. Tienes razón. Está... Que tú y Laura van a casarse. Porque piensan casarse, ¿verdad? Sí. Es lo que parece. Pero el viejo, ¿de qué está preocupado? Ya sabe quién eres. O mejor dicho, sabe quién fuiste. ¿Y sabe lo que fuiste tú? No. ¿Qué pasará cuando lo descubran? Espero que para entonces vea que tengo razón. No. No estás en lo cierto. No te dejarán cambiar. Por eso es tonto entregar esa comida a los colonos. Después que lo hagas, ¿qué pasará? Te pagarán con un simple gracias. Y un mes más tarde descubrirán que eres el McLan... ...que vagaba por las colinas de Missouri... ...y entonces te expulsarán. Es posible. ¿Entonces por qué no llevamos el cargamento con los mineros? ¿Qué prefieres tenerlo? ¿Cien mil dólares o... ...el gracias de alguien que te negará en unas semanas? Es posible que no lleguen a expulsarme. Si no lo hacen, creo que eso valdrá más de cien mil dólares. ¿Es posible? Aunque en realidad, posiblemente no. De cualquier forma que lo veas, correrás una aventura. Bien, te veré en la mañana. No hay que dejar que se desperdiga el ganado. ¿Cuándo pasó? Nació hace unos días. Cuando llegamos a Tinkerline, casi no podía caminar. Déjalo en una de las carretas cuando traigas el ganado. ¿Cuándo acampamos? Tan pronto lleguemos a las colinas. ¡Como cabrero! ¡Aquizaco! ¡No! ¿Qué camino seguiremos? El de la izquierda. En cuatro o cinco días habremos llegado con los colonos. Los veremos al cruzar el río. ¿Aqueles el campamento? Aqueles. Está cerca. Llegaríamos en un par de días. Iremos con los colonizadores. ¡Déjenos! ¡Lo van a matar! ¡Déjenos! ¡Lo van a matar! ¡Quieto! ¿No trabajas con nosotros? Ustedes trabajan para mí. ¿Qué haremos con él? Le daremos suficiente comida para que llegue a Porcel. Yo digo que nos deshagamos de él ahora mismo. ¡Regresen a sus carretas! ¡Gracias! ¡Gracias! Lamento que hayas visto esto, Laura. Yo no. Porque he tenido la oportunidad de verte por primera vez. ¿Y no te gustó, eh? Te odio. No me verás tan mal cuando tenga esa fortuna. Cien mil dólares. Es mucho dinero. Me agradan las mujeres que no temen matar. ¡En marcha! ¡Hacia el campamento minero! ¡Gracias! Fue grande la tentación, ¿eh? ¿Y si no llego? ¡Llegarás! Si te das prisa, llegarás antes de las nevadas. Fuerte mi razón. Debiste usar el revólver. Estamos a mano. No más bien me sales bebiendo. Hasta la vista. Pronto me verás. Eso te lo prometo. Cada vez que te ves el cansancio, en la noche buscarás en la oscuridad, preguntándote si me encuentro ahí. Y una de esas noches te sorprenderé. Y no vas a olvidarme. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vueve! ¡Hay algo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba casi seguro de que había perdido a mi hija. Pero no fue así. He fracasado con todas esas personas que he llevado a través del país. Con el dinero. Y hemos trabajado para nada. Para nada. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué ocurre, hija? Creo que lo vi. ¿La creí? Sí. Aunque nos viniera siguiendo, ¿Qué podría hacer? No lo sé, pero yo lo conozco. No se caerá en su empeño. No mientras viva. No es así. No. 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 ¡No nos quedan dos horas! Un eje está seco. ¡Deténgan la carreta y engrácenlo! ¡Uli! ¡Ven con Red y sigan adelante! ¡Ven con Red y sigan adelante! ¡Ven con Red y sigan adelante! Algún día arreglaré las cosas con ese cobo. ¿Por qué? Defendió a McClunney. Debí matarlo. La próxima vez que lo vea, lo haré. Eso puede ser antes de lo que tú crees. Echa un vistazo al camino. ¿McClunney? ¿Está loco? Yo no lo creo. Conduce despacio. ¿A dónde vas? Tras McClunney. Debes tener cuidado. Es muy rápido. Sí. Pero no tiene arma. El camino está en buenas condiciones. El camino está en buenas condiciones. ¡No disparas! El camino está en buenas condiciones. ¿Echaste un vistazo? Sí. No está mal. ¿Quién cuida el ganado? Está bien. Tan pronto tome un café, volveré a mi puesto. Tú y Red, vigilen durante un rato. Red no está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está Red? Insistió en volver atrás. ¿Por qué? McClunney estaba siguiéndonos. Red tomó un rifle y fue tras él. Conduje lento. Lo esperé, pero como no... ¡Estúpido! ¡Unten todas las carretas! ¿Por qué tanto escala? Es solo un hombre. ¡Junten las carretas! Es una orden. No tengo por qué obedecer. ¡Junten las carretas! ¿Qué le pasa a Cole? No lo sé, pero no me gusta. ¡Hagan un círculo! ¡Deténgase! ¿De dónde sacó ese rifle? Veamos si sabes adivinar. Está en aquel risco. Casi me arranca la cabeza. Me están olvidando a mí. Esa es... Tiene un arma. Quisiera ya te hubiera liquidado. ¡Retrocedan! Prepárense para dar la vuelta. ¿A dónde vamos? Hay otro camino a un kilómetro de aquí. y rodeen el río y vayan hacia el cañón. ¿Y todo por un solo hombre? ¡Si tú le temes, yo no! ¿Qué me dices tú, Locke? Cuenta conmigo. Tú puedes hacerlo, Locke. ¡Sorpérralo por atrás! Necesitaremos solo una hora para deshacernos de él. Que lo disfruten. ¿Hace cuánto tiempo que salieron? Más de una hora. Ya deberían haber regresado. No. ¿Qué te preocupa? Ellos saben trabajar de noche. Ya los he visto trabajar de noche. Wally es muy listo. Glenn no logrará sorprenderlos. Fue el revólver de Wally. No fue revólver, sino rifle. Wally no llevaba rifle. Tampoco, Locke. ¿Ese fue rifle también? ¿Están satisfechos? El camino está a un kilómetro. ¡En marcha! Ir hacia el cañón no servirá de nada. En cuanto encuentre otra posición, volverá a detenernos. Sí, caballo. Será un genio si logra hacerlo. Tendremos que viajar rápido. ¡Lontón! Toma la última carreta. Amarra bien tu caballo. Tú conduce la primera. Yo guiaré el ganado. ¡Lontón! 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 Irás mejor si te sientas al frente. ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo? Sí. Yo también. Conduzca con cuidado. Sigile el camino. Sólo quería asegurarme de que ella lo hiciera bien. Podría resultar herida. Me selecciono. D Oliver. Puey es. Un plástico ahí. Un plástico ahí. Un plástico ahí. ¡Vamos! ¡Todo será más fácil tan pronto y lleguemos al recodo del río! ¿Cuánto falta para el campamento? Dos horas cuando mucho. Si logramos... ¿Cómo llegó ahí? ¡Ven aquí! ¡Jerime! ¡Ven acá! El caballo de Treya estaba atado a la carreta. Usted lo dejó ir. ¡No le pegues más salvaje! ¡A un lado! ¡Detente, Colo! ¡Te mato! Te dije que eras muy lento. Debí matarte. ¡Vamos! Usen los rifles. Cúbranme cuando pase ante ustedes. ¿A dónde vas? Al campamento minero. Veamos qué hace contra una docena de mineros hambrientos. Sí, pero supongo que no quieren ayudarnos. Nos ayudarán cuando les diga que tenemos comida suficiente. Allá voy. ¡Cúbranme! Es la primera vez en mi vida que siento deseos de ver morir a un hombre. Es la primera vez en mi vida. ¡Si! ¡Suscríbete! ¿Lo logró? ¡Levántalos! ¡Los necesitaremos! Sí, Claire. Sabía que vendrías, Claire. Aquí estoy. Ahora debemos cruzar el río. ¿Crees poder conducir? Claro que sí. Y yo voy a conducir una. ¿Crees poder llevar una carreta? No es fácil. Lo intentaré. ¡Adelante, Trey! ¡Vamos por el ganado! ¡Adelante, Jeremy! ¡Vas muy bien! ¡No te separes de la carreta delantera! ¡En marcha! ¿Puedes hacerlo? Sí. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Adelante, Laura! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acc metabolismo! ¡C bee, mexicas! ¡ADIOTRISM face! ¡Ce vea además, watching, watching. ¡He atleta se pide,75mente! ¡H especially recognized! ¡Levántos y los seponicenses al canal tenemos! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, Glenn. La cuerda te las tengo en el cuello. No, tú no lo hiciste, Trey. La marca está aquí desde hace años. ¿Desde que eras un forajido en el estado de Missouri? Y unos vigilantes trataron de colgar a un pistolero. ¿Una de esas manzanas podridas? Me equivoqué. Hay diferencias entre los hombres y las manzanas. ¡Ah! ¡Bienvenido, Jeremy! ¡Sabía que tenías capaz! ¡Se equivocaste, Deadway! ¡Él está en la tercera carreta! ¡Ah! ¡Oh! ¿Así que bien, viniste a ver? Solo es una visita. No tengo otra cosa que hacer. ¡Ah! Espera un momento. ¡Maschie! ¡Hijita! ¡Gracias, Trey! ¡Y ahora vayanse los dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Glen! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.